Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Se arraje, tú me has dado tanto He estado pensando, ya lo tengo todo Bien amigo, ¿por cuándo? 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 Bueno, y como me gusta, me gusta Como me gusta, me gusta Como me gusta, así, así Que a mí me gusta, como me gusta Si sabe de noche me asusta Si papas o no se la gusta Así, así, que me gusta Y aquí, papi, pues pa' ti Dale, tra, y así somos Las de pros, pros, pros Nueve de más, que si la pa' fiesta Conmigo nomás, no tiene nada El enfoque, pa' mí tiene la frase Yo también a los dos, que jorro con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salve, tú me has dado tanto He estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y ahora mío pa' cuándo? 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 ¡Se te 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 te. Que jacks like night y el rumorado Y un getteno besos, que estas pasando Quiero campear con cielo de dinero Dima man, we snack it up to the sun Caite la boca, let me finish Eh, today I'm alive, I'll make a kill Yeah, cuero, get it Yo quiero, yo quiero, y de dos Yo quiero, yo quiero dinero I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero una venta así, si no está así, no siento Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero una venta así, si no está así, no siento